22 de abril, Día Internacional del Planeta Tierra Hola, soy el Planeta Tierra. Este día quiero hablarte de mí. Espero que prestes mucha atención, porque te estoy necesitando. Necesito que me ayudes para seguir restaurándome, porque por muchos años el ser humano con sus acciones me ha llevado a deteriorarme. Estoy muy enfermo. Tengo calentamiento global. Seguramente has escuchado a alguien hablar de este tema. El calentamiento global es un aumento de la temperatura en la atmósfera de la Tierra. En ella se atrapa más calor del sol y hace que nuestro planeta se caliente mucho más, como si fuera un invernadero. ¿Sabes cuáles son mis síntomas? Es decir, lo que está pasando conmigo. Pues a continuación te hablaré de algunos. Los desastres naturales son eventos que llevan a la pérdida material y de vidas humanas causados por fenómenos naturales, pero también como consecuencia de algunas actividades humanas. Veamos algunos. Los tornados es cuando una tormenta muy fuerte se convierte en un embudo de viento que arrasan todo a su paso. Llevan tanta fuerza que pueden acabar con todo lo que se encuentran. Los terremotos son movimientos vibratorios de la superficie terrestre. Son de gran intensidad y muy destructivos. Generalmente son provocados por cambios en el interior de la Tierra. Las sequías son periodos secos muy largos con ausencia de lluvia y escasez de agua, afectando las necesidades de los seres vivos que están en dichos lugares. Los tsunamis son un conjunto de olas oceánicas enormes creadas por un disturbio submarino. La gran mayoría ocurre por terremotos de gran magnitud bajo la superficie acuática. Estos son altamente destructivos. Las avalanchas son masas de nieve o de otra materia que cae desde cierta altura de forma violenta, causando mucho daño al entorno. Los deslizamientos de tierra o deslave se producen cuando el suelo no es firme, cuando ha sido devastado, causando que la vegetación, piedras y tierra se deslicen rápidamente, causando mucho daño a su paso. Las inundaciones se presentan cuando el agua cubre los terrenos. En muchas ocasiones alcanza un nivel muy alto que pone en peligro a todos los seres vivos que habitan en aquel lugar, pero también a todos los bienes materiales que ellos poseen. Las erupciones volcánicas son explosiones o emanación de lava y ceniza desde el interior de la tierra. Son tóxicos y dañan todo a su paso. Los incendios forestales es el fuego fuera de control en áreas naturales como bosques, pastizales o praderas como consecuencia de las altas temperaturas y sequías, pero también muchas veces causados por la mano de los humanos. Como pudieron ver, son muchos los desastres naturales que están deteriorando la vida que hay en mí. Hay muchas maneras de ayudar. Te invito a que prestes atención al mensaje de mis guardianes. ¡Hola! Nosotros somos guardianes de nuestro planeta y te traemos algunos consejos de cómo podemos ayudar. Ahorramos energía eléctrica. Recuerda, apaguemos los bombillos que no necesitamos. No dejemos cables conectados y apaguemos la televisión si no vamos a ver más. Reciclar, es muy importante que en nuestras casas separemos adecuadamente las basuras y tenerlas siempre en su lugar. Mantener limpios y secos los materiales que se pueden reciclar. Reducir, sabemos que hay materiales que afectan mucho a nuestro planeta. Es importante disminuir el uso de ellos, principalmente en los empaques. Debemos usar aquellos que podamos reutilizar. Ahorremos el agua. El agua la debemos también cuidar y usarla de manera adecuada. Cierra la llave mientras te cepillas o te enjabonas en la ducha. Usa solo la cantidad necesaria. Reutilizar. Hay muchos materiales de consumo diario que podemos reutilizar y darle una función útil con un poco de creatividad. No maltratemos las plantas. Al contrario, hay que cuidarlas y en lo posible, sembrar más. Y bien, amigos, con estas acciones y muchas más, todos podemos ayudar y así a nuestro planeta vamos a salvar.